Dinámica computacional de fluidos o CFD ¿Qué mismo es esto? Me han preguntado muchísimo y he tenido bastantes comentarios respecto a que hace falta alguien que me explique un poquito más Pues claro, atendiendo a esta petición hoy vengo con una cápsula muy corta para decirte que CFD es la manera en la cual nosotros podemos predecir el movimiento de un fluido Por supuesto, tomando en consideración varias aproximaciones que se hacen para precisamente tratar de entender este fluido por ejemplo, modelos de turbulencia por ejemplo, modelos de cercanía a las paredes con la fricción y con la viscosidad y obviamente tomando en cuenta ecuaciones fundamentales de la dinámica de fluidos por ejemplo, ecuaciones de Navier-Stokes, de Bernoulli y algunas otras cosas más que son importantes para entender este comportamiento ¿Quieres saber un poco más? Te invito al curso que estamos impartiendo acá en COINAB en Ingeniería Avanzada Ecuador para enseñarte más a profundidad los fundamentos que tienes que saber para entender la dinámica computacional de fluidos y también para que puedas aplicarla a proyectos tuyos Ya iniciamos el curso, ya hicimos una primera clase con la parte teórica y también un poco de la parte práctica es netamente práctico nuestro curso sin embargo, todavía puedes inscribirte así que si te interesa miren el link de este perfil está toda la información en Google Form si gustas, revísala completa ahí están los pasos que debes seguir para inscribirte y si tienes cualquier otra duda en el siguiente botón de la página que aparece acá un whatsapp nuestro donde nuestros compañeros acá en COINAB te van a hacer llegar todas las respuestas a las dudas que tengas nos vemos en el próximo video